Me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, viva el rap, viva el rap, traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir, soy de boya, cada fuerte es lo que quiero decir, no me compares a un rapero que, rima por rimar, a mí el Ibarra es un hito, un hito de rudo rap, le he rimado miles de palabras y aún quiero más, sobre el ritmo sabes que les enseñé mis formas, podéis llamar a esto la era que es chío, lo siento en esta letra no hay mensaje, yo solo traigo pura competición en el track, no hay pasta, no hay fama, solo importa el rap, todo por ser el rey del micro vitalicio, si nadie me ganó, nadie me ganará, mi esfuerzo es el permiso, tú quieres llegar a donde estoy yo, en dos días, ayer eras mi fan, hoy eres Dios, a mi chaval me pagan los flows, pero sin duda el mejor premio es el aplauso en los shows, autodidacta, nadie sabe el truco, genética y laringe, ingeniería electrística en el surco, tú ya sabes quién, los brothers y el rumen, pasamos por atrás, hora en el estudio, hasta que quede bien, mi pensamiento por segundo, esto no es sida, cual de las voces es la que escucha y la homicida, no sé pero que oigo y me entran ganas de matar, de cavar y vomitar, de romper tu compad, no nos culpes de errores que no hemos cometido y tú sí, ahora ves el tuyo orgullo, culo crudo como el sushi, puta cursi, no me hables de jacuzzi, el único que ha visto no va a ser un puti y eso lo puede hacer cualquiera, más esta mi manera es unidad en el mundo, espacio sideral, te mando fuera, como eric soy el punto jefe y te despido, te digo fuera del rap cabrón, pero ya lo olvido yo, vengo con rimas kilométricas, son competidas, luego medidas, jodo cabrón como delitas, toma medidas, cura duras de estas heridas, chupan de mi frase de bebidas, energéticas, para asustar a mis métricas, ponte una máscara más fea, coleguita, anda quita, mi rap es más flotida, es una puta mamá que se folla igual a chicos y chicas si quieres gritar, igual solo te mete la fontita, más tú quieres gordo por botón de leche calentita, y flipas con los flows del cosmopolita universal, es mi jodida retórica, pregunta por ahí, cuántos gozan de mi herencia, me considero del género referencia, esa tendencia a negar la evidencia, se acabó el que nos odie, que salga de paciencia, yo hago el amor con las mentes. Gracias.